Bienvenidos a Mejones, con ustedes, Isaac y Zahidia. Hoy hablaremos de un juego que nos lleva a la mágica etapa de la niñez, cuando queríamos ser poderosos maestros Jedi y ahorcar al bully del salón con la fuerza, el puro estilo de Darth Vader, solo para recordarnos qué tan perdedores y ñoños éramos y sufrir mientras nos bajaban los pantalones, una vez más frente a toda la clase. Esto es Zenonetas, por Xenomenoide presentando, un juego que nos hará Jedis de verdad. Star Wars Jedi Fallen Order. Adelante, por favor. ¿Qué? No sé de qué diablos habla mi compañero. Este juego jamás me recordó esas cosas, más bien me hizo recordar esos días de mi niñez donde fingía tener poderes Jedi para hacerle calzón chino a Jeremías. Bueno, como sea, Star Wars Jedi Fallen Order es un juego que la mejor manera de describirlo es que es como un Uncharted, pero con poderes y sables láser. El juego es una aventura de un solo jugador, de esas que hace mucho no teníamos en la franquicia de Star Wars. Y bueno, a decir verdad, hace muchos años que no teníamos un juego decente de la franquicia, con una historia entretenida, peleas épicas, un final inesperado y muchos poderes Jedi. Estaremos controlando al joven Jedi Carl Kestis, quien logró escapar de la Orden sesenta y... sesenta y nueve, no, sesenta y seis. ¿Y qué es eso? Oh, pues bien, la Orden sesenta y seis es el nombre de la resolución militar en el universo de Star Wars dictada por el canciller Palpatine al final de las guerras clon y antes de nombrarse a sí mismo como emperador del imperio galáctico, que daría como resultado el asesinato y exterminio de todos los caballeros Jedi, excepto algunos. O sí, que después de eso Carl tuvo una tranquila vida y de arduo trabajo hasta que sus demonios regresaron por él y se embarquen en una aventura para detener al imperio para conseguir el holocron Jedi que contiene el nombre de todos los niños sensibles a la fuerza y poder salvar a la galaxia. Así es, lo admito, yo también soy fan de Star Wars y a mí también me bajaban los pantalones. Ah, pero bueno, eso ya quedó atrás y ahora estoy mamadísimo, ¿verdad Jeremias? Sí, sí, ten tranquilo, no me hagas nada. El juego consiste en cinco grandes mundos, unos más grandes que otros, pero llenos de pequeños datos de la historia y curiosidades. Vale la pena admirar la vasta galaxia creada por EA, la cual luce increíble y nos mete de verdad en el mundo de Star Wars, y de cierto modo logra redimir lo que hizo con su anterior juego, del cual no vamos a hablar aquí. Mientras progresamos podremos conseguir más poderes, como el doble brinco, empujar, lanzar, sonreír, levantar los piecitos y las manos al compás de la música. Así como también hacer más fuerte a nuestro personaje con puntos de habilidad. Aquí es donde entra el lado Dark Souls del juego. Nosotros iremos ganando experiencia mientras conseguimos secretos, vencemos enemigos y pasamos los niveles. Pero, si no logramos llenar nuestra barra de experiencia y conseguir un punto de habilidad, se nos quitará la experiencia conseguida y bastará con darle un golpe a un sujeto que nos mató para que regrese a nuestra experiencia. Pero, cuidado amiguitos, porque si no la consiguen y los vuelven a matar, esa experiencia habrá desaparecido para siempre. Cabe aclarar que si ya tenemos puntos de habilidad acumulados, estos no desaparecen. El juego cuenta con un pequeño componente de mundo abierto. Puedes explorar donde quieras en los cinco mundos. Obviamente, sus partes solo estarán disponibles hasta conseguir mejoras, ya sea para Cal o para su compañero robot BD1, del cual te terminarás enamorando aunque lo detestes cuando se tarda en pasarte cura y te termina matando por tonterías. Cabe destacar que el juego no es perfecto, tiene muchos problemas de texturas, así como pequeños glitches. Habrá veces que de pronto verás en tiempo real como el juego trata de cargar texturas y le cuesta. Un glitch que descubrí fue pedirle a BD1 que mostrara el mapa mientras por accidente me metía en una de esas secciones estrechas. El juego se trabó y tuve que reiniciar, por cierto. La única manera de salvar la partida es en los puntos de meditación. Al hacerlo, reviven todos los enemigos que mataste y si no lo haces y apagas el juego, te regresarán a la última vez que meditaste porque Star Wars no sabe nada de lo que es el autoguardado. Hablando de lugares estrechos, hablamos de uno de los puntos malos del juego, así como sus secciones de agua, pero bueno, no me voy a poner exigente con esto porque ¿qué juego no tiene secciones horribles de agua? También las secciones de rampas resbaladizas que solo tienen malos controles y no son divertidas, que al querer darle dinamismo al juego, solo le quitan la acción con esas partes tan tediosas, horribles y frustrantes. ¿Quién diablos quiere ver a Kal escurrirse por esa pared por 30 segundos? Por último, Star Wars Jedi Fallen Order tiene muchos secretos y aparte nos permite personalizar a nuestro personaje, nuestra nave, nuestro sable y a nuestro robot, por lo que hace que queramos conseguir muchos secretos y visitar los planetas que ya habíamos visto antes. Los paisajes, pese a no lucir tanto como de última generación, no dejan de ser bellos. Jedi Fallen Order no es un juego perfecto, pero considerando el historial que ya tenía la saga, es un buen respiro para la misma. Nos muestra una historia original y mucho mejor que la última trilogía, nos hace sentir como verdaderos Jedi y nos emociona con la épica música, los jefes memorables y los monstruos, la creatividad de cada nivel y sin duda, aunque no seas fan de la franquicia, es un juego que te entretendrá por bastante tiempo. Para Xenomenoide, este juego es una tarjeta verde de imperdible, juéguenlo o no, ya saben que nos vale, pero a Darth Vader no. Él quiere jugarlo ya, pero está encerrado en su casa y no puede. ¡No!